Aquí en Denver desde el Belco Teatro o Belco Theater como le dicen acá en Estados Unidos y a punto de entrada al escenario acá degustando de un tesoro azul para calentar el gargante y vámonos, ya los espero y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias.